A Román el Chocolatito González lo acaban de nombrar el mejor boxeador del mundo, libra por libra, según la revista The Ring. Este chavalo la está partiendo y sigue poniendo el nombre de Nicaragua en alto. Y en The Humo nos fuimos a hacerles unas preguntitas curiosas. Veamos. 2,34 peleas ganadas, 26 por locado, el supercampeón invicto de Semanagua, Nicaragua, ¡Robán el Chocolatito González! Él es bueno y tiene mucha técnica, tiene pegada. Él es el mejor boxeador de aquí, de Nicaragua. Nunca es malo saber más cosas de gente fiera como el chocolate. Por eso nuestros brothers le tienen preguntas. Chocolatito González, ¿qué fue lo que te motivó? Para ser boxeador. Mi papá me quería enseñar boxeador, porque casi no me gustaba. Chocolatito le dicen a mi papá. Cuando yo llegué al gimnasio de Alexis, Alexis dijo, él es el chocolatito. Y ya cuando conocí a Alexis Arguello, ahí sí las cosas cambiaron mucho, porque llegué tan seriamente a las peleas, ya no era aquí chavalada como cualquier chavalo. Yo sentí que tenía ese talento. ¿Cómo te sentiste, Chocolatito, cuando te nombraron campeón? No me lo creía. Ella decía, nuevo campeón del mundo. ¡El nuevo campeón del mundo! Yo lloré tanto porque costó mucho el entrenamiento. El entrenamiento, no se imagina cuánto, lo que duele, el alma. Cuando ya no tenés fuerza de seguir entrenando, sabés que tenés que levantarte a las 3 de la mañana, o tal vez estar rendido. Pero esa es parte del trabajo. Yo le preguntaría, ¿cuál ha sido su pelea favorita y por qué? Yutacanida. Eso es lo que me hizo donde yo estoy. ¿Cuál es su motivo de entrenar todos los días y su entusiasmo? Yo como campeón, entreno todos los días porque, como cualquier joven, quiere mantener su título. Me guía es levantarme a las 3 y media de la mañana, hacer 15 minutos de sombra, soltándome, van, 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 tirando los golpes, cuerda, y después vamos al saco. Después cuando se acaba todo eso, vamos a la pera loco. Después de eso hacemos abdominales, eso es todos los días. Pero en The Humo, no solo queremos saber de boxeo, nos mata la curiosidad por saber otras cosas del supercampeón. Cuando yo estaba muy chavalo, me escuchaba los cuentos, las 3, es que yo tengo una novia y con ella yo quiero estar. Cuando yo la veo, yo empiezo a cantar. Van Damme. Goku. Este, como, Shaka, Shaka, Shin, yo no sé. Este, poder. Que todo lo que uno quiere alcanzar en la vida, pues, uno, siempre y cuando uno ponga de su parte, lo alcanza. No anden de loco ahí, ya saben, o si no lo entumbo, ¿entiendes? ¡Feliz! ¡Feliz! ... ... ¡Gracias!